Lo de Ter Stegen ya es sobrenatural, señoras y señores, el mejor portero del mundo Vaya partidazo, eh, vaya partidazo, señoras y señores, he disfrutado mucho del fútbol Cualquiera de los dos podría haberse clasificado a la gran final de la Supercopa de España Estábamos en las semifinales, Real Sociedad 1, Barça 1 Así hemos llegado también incluso a la prórroga y se han ido a los penaltis Pero os voy a resumir brevemente todo el partido para que estéis atentos Atención porque realmente Ter Stegen una vez más ha sido el superhéroe de este FC Barcelona Paradas antológicas Y a mí que me discutáis que es el mejor portero del mundo lo puedo entender Pero no me hagáis a mí cambiar de opinión Sigo pensando que ese Ter Stegen es un jugador del Barça que te gana los partidos Y al final es el que hace también las diferencias Mucha gente se lamenta de que si pueden perder o no a Messi Pero creo que también Ter Stegen tiene una importancia, una relevancia en el FC Barcelona Que una vez ha demostrado que es totalmente necesario en cuanto al Barça Baje un poco la guardia que este tío también te salva los muebles Esto es lo que hay señoras y señores Y se presenta el Barça finalmente en la final de la Supercopa de España Falta de saber cuál es el rival que mañana se verá después de ese Athletic Club de Bilbao frente al Real Madrid Podría haber clásico en la final y solamente queda decir que yo me rindo y me saco los huevos con Marc-André Ter Stegen Es decir, hoy se ha hecho unas 6 paradas en el partido Ha parado 2 penaltis Ha adivinado 4 de 5 Es decir, Ter Stegen ya es para flipar Es para flipar Y sí, lo digo yo como madridista Y el que no lo quiera ver y el que me quiera hatear por esto Pues mira, es lo que hay Al final es lo que pienso Y al final es lo que cuenta Decir siempre uno lo que piensa Bien, vamos con el resumen del partido Donde el Barça ha salido con una alineación titular De Ter Stegen en portería Ter Stegen Super Heroes En portería, Jordi Alba, Lengret, Araujo, Oscar Mingueza en defensa Frenkie de Jong, Busquets, Pedri en la medular Arriba, Breivet, Griezmann y Ousmane Dembélé Por parte de la Real, Ramiro en portería Gorosabel, Zubeldia, Lenormann, Monreal en la medular Guevara, Merino y Giridi Arriba, Portu, Isaac y Ollarzabal Qué bueno es Isaac Por cierto, me ha encantado los primeros 30 minutos De hecho, la Real en los primeros 20 o 30 minutos Fueron los que salió mejor posicionada Con una presión arriba y extenuante Y llegando mucho al área del Barça Fallando la primera ocasión clara del partido En un mano a mano de Isaac Que detuvo Ter Stegen Tuvo algún que otro acercamiento más la Real Pero sería el Barça El que se adelantase primero en el marcador Minuto 39 de partido Centro de Griezmann por la izquierda Creo que ha sido lo único que ha hecho Griezmann En todo el partido Para que Frenkie de Jong con la absoluta cara Con la cara marcaba Frenkie de Jong Marcaba el primer gol del partido Era la primera clara del Barça A raíz de ahí, el Barça fue cogiendo confianza Y fue agrandando su posesión Llegando con más peligro al área de la Real Antes del descanso Volvió a probar Isaac fuera del área Pero se marchó arriba Después del descanso La Real volvió a salir mejor que el Barça Y tuvo la inocencia Frenkie de Jong de cometer penalti Dentro del área Sacó el codo a pasear Y bloqueó la trayectoria al centro Desde la parte izquierda Penalti consultado por el VAR Que transforma hoy Arzabal En el minuto 51 Un de Jong que tuvo opción Para poner de nuevo al Barça por delante Pero sobró un recorte en el mano a mano La Real que perdió dinamismo Y el partido regresaba a los dominios del Barça Un disparo de Dembélé Que se marchó Fuera por poco Un Dembélé que lo he visto algo egoísta Oye, en el partido Y que dio el susto Al estar tendido en el suelo Tocándose la parte anterior de la pierna No sé si era la derecha Sí, la derecha era Pero finalmente acabó Acabó el partido sin ningún problema Pedri también Intentó un disparo Que mandó a córner El guardameta de la Real Y una Real Que se encerró bastante bien Cuando atacaba al Barça Pero el cansancio al final Pues se vio Haciendo eco Se adueñó del partido Marcando así El partido A la prórroga Lo mandó a la prórroga Y nada más empezar La primera parte de la prórroga Un disparo tremendo De Zaldúa Que había entrado en la segunda parte Paró a mano cambiada Marcandré Ter Stegen Volviendo a salvar al Barça También hubo Un remate prodigioso De falta de Zanuzay Que tocó ligeramente Ter Stegen Con la yema de los dedos Y pegó en el palo Ahí tenía La final La Real Sociedad Finalmente llegamos A los penaltis Y aquí Ter Stegen Quiso rematar su heroicidad Paró dos penaltis Y adivinó Cuatro de cinco Falló Yarzabal Y William José Lanzó al poste Griezmann Envió a las nubes Su penalti Y el quinto Y definitivo Penalti Lo transformó Ricky Puch Un auténtico partidazo Con muchísima atención Parecía una finalísima La verdad Yo de aquí Quiero dar la enhorabuena A la Real Sociedad Porque dio la cara En todo momento del partido Se lo podría haber llevado Perfectamente la Real Pero al final Ya sabéis que Un portero Te puede hacer la diferencia Y en esta ocasión Ter Stegen Marcó la diferencia Entre uno y otro Así que nada Ter Stegen Brillando Una vez más Y esto Este partido en Córdoba Creo que se le ha recordado Como la noche De Marc André Ter Stegen Así que nada Esto es lo que hay Señoras y señores Recordad Que Messi no jugaba Por molestias En el tobillo Y al final Pues Kuma No quiso arriesgar con él Y pues Sinceramente Se ha notado mucho La ausencia De Leo Messi Un Barça Que le ha costado Más penetrar Que le ha costado Más iniciar Juego Pero en definitiva Creo que ha sido Un partido súper abierto Con espacios Con ocasiones Por parte de los dos bandos Creo que Si te gusta el fútbol Podrías haber disfrutado Perfectamente del partido Independientemente De quien haya pasado Las estadísticas Incluso revisándolas Son totalmente Equilibradas 17 disparos 17 disparos De la Real 18 disparos Del Barça 7 a puerta De la Real 5 del Barça La posición Si que es cierto Que la ha tenido El Barça Con un 63% Y realmente Hemos visto Que ha habido Pocas tarjetas amarillas Si que es verdad Que 22 faltas De la Real 14 del Barça Faltas Intentando parar Mucho el juego Pero si que Es verdad Que para mi La Real Ha hecho un auténtico Trabajo Tal vez también Así como se ha notado La ausencia de Messi En el Barça También se ha podido Notar un poquito Tal vez La ausencia De David Silva En la Real Pero sinceramente Creo que incluso La Real ha hecho Buenos cambios Con el Baranenche Que me ha parecido Que ha revolucionado Mucho a la Real Sociedad Con Zanuzay También por esa banda derecha También haciendo bastante Peligro Y del Barça Pues ha entrado Miralem Pianic Ricky Puig Trincao Y Junior Fripo No había más Y Eich Moriba No ha tenido Ni un solo minuto Evidentemente Ya que el partido Estaba muy tenso Para sacar un canterano Para debutar Así que Para mi Lo dicho Partidazo bestial Final Para el Barça Mañana juega El Athletic Club De Bilbao Real Madrid Y ahora vamos Con las notas A los jugadores Marc-André Ter Stegen Pues un 10 Un 10 Si lo pudiera poner Un 20 Le pondría un 20 Ha sido El mejor del partido El MVP Del partido Marc-André Ter Stegen Oscar Mingueza Normalito Ha estado bien Le va a poner un 6,5 A Mingueza Ha tenido muchos problemas La verdad Defensivamente hablando A veces algo lento Ha recibido también Incluso la amarilla Un 6,5 A Mingueza Jordi Alba Ha estado bien Ha estado bien Le pondremos un 7 A Jordi Alba Lenglet Que también ha estado Bastante correcto Se ha podido meter En un jardín De vez en cuando Pero Lenglet le pondremos Otro 7 Araujo Para mi Ha hecho un partidazo Increíble Le vamos a poner Un 9 Y medio A Araujo Creo que En cuanto él ha pasado El balón Por al lado Lo ha cortado A su También de todo Araujo Un 9,5 Para Araujo Frenkie de Jong Creo que también Ha hecho un gran partido Le pondremos otro Le pondremos un 9,5 A Frenkie de Jong Pero porque le quiero Solamente poner 10 en solitario A Terry Stegen Pero Frenkie de Jong Ha marcado un gol El primer gol del partido El único gol En los 90 minutos Del Barça Y creo que ha hecho Un juego espectacular Incluso a veces jugando Como delantero centro Yo flipado Frenkie de Jong Con un 9,5 Busquets Ha perdido algún balón Ha recuperado otros Algo irregular Le pondremos un 6,5 A Busquets Pedri Que tampoco ha sido Su mejor partido Pero ha estado bien Otro 6,5 A Pedri Dembren Muy, muy, muy activo Disparando muchas veces Las veces que ha podido Así que es verdad Que lo he visto Algo egoísta He visto la amarilla A Dembren Le pondremos un 7,5 Breivet Algo flojo Para mí bastante flojo Breivet Yo le pondré A Breivet Que ha tenido un disparo A puerta por cierto En los primeros instantes Del partido A puerta Pero sin mucho más A Breivet Le vamos a colocar Pues un 4 Un 4 Y Griesemann Para mí ha sido El peor del Barça Pese a generar la asistencia Le pondremos Le pondremos otro 4 Por la asistencia Sinceramente En fin Esa ha sido mi opinión Espero que me dejéis en la caja En los comentarios Cuál es vuestra visión A este partido Habéis visto bien al Barça Sin Messi Si o no En cuanto a resultados Sigue la buena racha Del Barça Mañana le toca al Real Madrid Que estaremos también En directo Narrándolo Pero antes Subiremos previa del partido Subiremos JKC News Para informaros De las noticias más importantes Creo que cayó también el Bayern Así que Todo esto lo informaremos Así que Si te gustan estas crónicas Si te gusta el contenido Apóyalo con un buen me gusta Suscríbete al canal Es importante que te suscribas Para formar parte De este canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!